Aquí me lanzo a la ubicación, pero... ¡Buenas noches, buenas noches! Hola, amiga, ¿cómo está? ¿Cómo está? Mira, oye, yo te hice ir a estar con mi amiga, ¿verdad? Niña, que esas por que están mal parqueados. Sí, sí, sí. ¡Débora! ¡Espera, chamba! ¿Qué estás haciendo? Tú tienes plata, sí. Ay, no, no tengo. ¿Tienes plata? Eh, no. Déjame pedir. Ah, ya. ¿Pero a ti? Yo te doy el número de mi amiga y tú me das ahí para el taxi, ¿ya? Ay, no seas así. Ahora dígale que es rápido. ¡Débora! Ya está, ya está. Ya, pero tienes que mandarme una foto sexy, ¿sí? ¿Y para qué? Oye, no, no, yo le mando una de las mías, no te preocupes. Hola, amigo, ¿cómo está? Por favor, ayúdame a Santa Marta, sector 9. Y después a la 13 de diciembre, por favor, ¿sí? Sí, gracias. Puta, niña, hasta ya el taxi no entra. ¿Por qué sí entra? Es peligroso. No, no pasa nada. Ya ni asaltan. Sí, o sea, y si le asaltan ya no disparan, ya. Sí, vaya nomás, no se preocupen. Si meten por la derecha, nomás por el piedrero, por favor. Si por otro lado se puede caer el carro. Amigo, póngase una canción. Ay, no me toques, señor. Respeto, por favor. No falta la neta. No, 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 no. No, 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 no. Oye, si viste a la Andrea que se besaba, dura y perro. Sí, que grilla. Solo porque es influencer. Oye, a ver, ¿a usted qué cree? ¿Que la Andrea es grilla o se hace nomás? La conozco. No, yo creo que sí es grilla. Capaz que ya le hizo Andrea. Ya le hizo Andrea, ¿verdad? Sí, casado. Ay, casado. Así son todos los taxistas. Señor, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, señor? Nos está llevando mal, esa no es la calle de mi casa Pare, pare ¿Qué es eso? Sí es, pendeja, es la parte de atrás Ah, sí ha sido, ¿no? Gracias, señor, me hagan cuidado, por favor Disculpe, sorry Y entonces yo le dije Ronnie, estoy embarazada Y le dije, ahí te arreglas tú sola O sea, yo tengo que encargarme sola Yo no puedo salir para rear más de tres días Entonces le dije, no puedes tener más mujeres Porque eres padre Y terminó Señor taxista, para un ratito ya Es el Jason, quiero verlo otra vez conmigo Ay, no El taxímetro que sigue corriendo No, no, para el pausa Marta, por favor Es que eso da un poco mal, tú sabes No, no, no Es que si usted supiera cómo es el Jason Yo ya le he dicho, señor No, de verdad, ya, basta No, no me ruegues Es que siempre la gusta Baby, baby, creo que me voy con Jason aún No, Marta No me voy No, no, Marta Dile que no, dile que te voy a ir Firme Firme, firme Ya, es que Jason es así Oye, oye Seguro no me voy No, Marta, por favor Tengo que llegar contigo Esto se acabó, ya Se acabó Ya, vea, vea, vea Póñese rápido, señora Que usted le dije, Marta Que no te vas a hablar con él Él solamente juega con tus sentimientos Verdad, señor Que solamente juega con sus sentimientos El Jason Así es Oye, Marta Ahí no tiene que dejar más barato el taxi Verdad, porque ya lo besó Es cuñalza, la nena es mi yola Ahora, la nena es mi yola El chofer Niña, niña no Pa' ver un ratito Ya se vomita mi amiga Se vomita mi amiga Débora, aquí, aquí Ya está Ya, ya me mitaste Ya me mitaste hace rato ya Gracias por la fundación No puedo grabar yo un estado ahorita aquí ¿Qué es estado? No, no sé qué es Usted no se meta Usted no salga Yo grabo como si estuviera yo conduciendo ¿Muena la canción? Una canción No, no salga, no salga, señor No salga, no salga, señor Hola, ya salimos con Marta Solo chica Solo chica Solo chica No salga mi esposa No salga mi esposa No salga mi esposa ¿Qué por eso? Yo, yo Sí, era la esposa Qué lindo De ahí nomás, ya Siga conduciendo usted Yo te vi bailando con el chico A ver, yo estaba convenzando con el chico A ver, Marta, por favor Tú te vacilaste también con el rollo en dos de una vez Sí, pero eso ya pasó No, no, Marta, por favor Niña, niña, a ver, niña No, no, no se meta, por favor Usted no se meta, silencio Cállese Que yo te amo, Marta Y yo no puedo ser totalmente por detrás Señor, cállese, por favor Vaya nomás No nos dañe un momento No salidas como estas No salidas como estas No salidas como estas Me hago pis, me hago pis Pare, pare, pare Ya, ya no pare, ya no pare Ya, ya Ya está No, niña No, ya, ya me aguanté Ya me aguanté Siga nomás, yo llego a mi casa Prende el aire si puede por abajo también, ya Así como que vaya para abajo ¿A usted le gustaría alguien así como ella? Mírela Es que no son menores, niña Ay, ya tengo 19 O sea, usted sí la respetaría, ¿verdad? O sea, usted es una niña muy educada, la verdad Yo sí la veo así como una niña educada Sí me llevaría a la playa todo apagado Vamos a la playa, vamos a la playa, vamos a la playa Y no, mi permiso, deja de ser así No he ido dos fines de semana seguido a la playa, nunca Ya le mando foto del señor con el que me voy Todo es ahí, así Así Ya Ya está Y bueno, se va lo mejor del taxi Gracias, qué gusto, de verdad Usted es muy lindo Gracias, el siguiente fin de semana Oye, oye, pero espere para que lo vea a mi mami Ya Oye, oye, pero como que es nuestro amigo Ya Mami Y si se enoja o algo Yo tengo la cu... Mami, deja de ser así Oye, solamente fueron dos días No me invito a tocar tu tiempo ¿Sabes que usted puede bajar a hablar con mi mamá? Mami, venga, venga, mira Es él Y ya salí todas las noches No, niño, no le digas eso Mami, venga, venga Señor, por favor, si no, no me dan permiso Por favor, déjase Minta, 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 ya Mira, mami, con él estaba Señor, aquí sí, yo la tenía aquí Yo le dije que no me lleve, mami Me sacó Lo siento Llame nomás a la cooperativa de taxi y reclame, ya Sí, sí, ya, digo que sí Chao, cuídate, cuídate, baby Hay que salir el otro fin, ¿verdad? Sí, el siguiente fin, verdad Ya quedamos el otro fin Cuídate, baby, cuídate Chao, te amo, te amo Bye No tiene 10 dólares por ahí Por favor, estoy aquí ya Ahí le pagan por ahí Gracias, señor Chao Chao, chao Chao, amiga Y ahora yo voy a mi casa Mi casa es por acá como a 10 cuadras nomás Como a 10 cuadras pasando el río Niña, ya llegamos a su casa Niña Niña ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya llegamos aquí a su casa ¿A mi casa? Sí Ah, sí, ya llegamos Ah, no, espérese Ahorita que me acuerdo yo me voy a quedar a dormir con Débora Sí, es que le dije a mi mamá que iba a dormir con ella Vamos donde Débora nomás Pero ya estamos aquí, niña No, no, vamos nomás Es aquícito nomás Vamos rápido, vamos rápido Póngase una canción, ya Póngase Chao